¿Vos Sara? ¿Para qué mierda vos? Trabajas un par de días aquí y te vas a picazón de culo, te vas a otro lado y ya vas a decir lo que hiciste aquí y qué pucha y qué bueno se hace. No, en el otro tema ya no sé. Pero porque un ratito. Un ratito, nomás de ahí regresar. Porque mira pues, si vas a andar de canal en canal, vas a quedarte sola. Y ya nadie después, ya nadie le va a dar trabajo. Una cosa, la Sara, pues estábamos por allá, me llamó Wilder, ahí trabajo, ahí trabajo. Pero yo le dije aquí, ahorita vamos a parar de la curina, le dije yo, donde la mujer de Choca. Y cabal ahí me paré, supuestamente íbamos a ver si podía sacar un video ahí. Y cuando miré a Sara, una vez llegué, se montó y va. Ahí estaba, ahí está. Se montó y una vez dudó, ¿con quién andaba? Con Chupacabra. Sí, con Chupacabra. ¿Sabes lo voy a dejar y te iba chupando creo que estaba? Entonces viene esto, ¿verdad? Viene esto. O sea, ¿usted tiene marido o no tiene marido? Sí. ¿Sí tiene? Sí. O sea, ¿el marido es el mismo? Sí. Es el, ¿cómo se llama? Espaterroto. Sí. Va. Está bien, va. No hay cosas que tenga, no tenga, pues es su bronca. O solamente pues uno tampoco anda ahí como que detrás, va. Ajá. Hijo de madre, estos vienen para acá, va. Ah, no. La cuestión está de que, yo no entiendo a la Sara realmente, o a Sara, este... No sé si ella va, se hace o es, o, 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 ya no tiene seriedad o nada. Fíjate que, la Sara, Sara créanme que usted es una vergüenza, Sara, sinceramente. La verdad. Jamás creyó la Sara capaz de eso. Jamás, jamás. Ay, pues raro. Mira, güey. ¿Qué? Ayer me mandaron un video. Ajá. ¿Qué hizo? Donde la mujer que la taleguió dos veces, güey. Ajá. Que no se llevaban. No, la mujer que la taleguió dos veces, Sara. Ajá. Le pegó dos pijeadas. De las buenas. Cuando yo mismo le dije, no le vaya a pegar a la Sara, la última vez. Y te pegó. Y me desobedeció. Y te pegó. Y a mí el que me desobedece, yo lo mando a la chingada. Y esa fue la última vez. No, pero esa usted lo mandó, me dijo. Pero, pero. Sara. No, ella no le dijo bien, no le dijo. Obviamente le va a decir, sí, yo le dije. Delante de todo, yo le dije en la cara, usted toca a la Sara y aquí mismo terminamos de trabajar. Desde ese día que la tocó, usted cree que esa mujer ya no volvió a trabajar aquí porque la mandó a la mierda. Sí. Así de sencillo, simplemente porque se obedeció lo que yo le dije. Porque se obedeció sus órdenes. Es cierto, a mí no me importa si le pegaba o no le pegaba a la Sara porque ella sabía qué problema tenía. No, yo lo que le dije es, si no aceptó tal y como yo se lo dije, eso quiere decir que ella pasó por encima de lo que yo le dije. Y si pasó por encima de lo que yo le dije, entonces mire, ve. Huele. La chingar a su madre otro lado. De una vez así fue de sencillo ya. Entonces vengo yo a vos y me mandan un video, mira a Wilde y dice que vos mandaste a pegarle a la Sara. Si yo fui pues me vale madre, yo fui, ya me vale madre. O sea, yo lo aceptaría ya. Pero yo estoy consciente de que no. Si yo, yo soy consciente de que yo le dije a Tacha San Pedro es una verguía al burro, al coche. Porque me está sacando de onda. Tacha lo hizo. Yo lo acepto, yo lo dije, yo lo hice. Si le quebraron las patas, pues madre madre. Y se lo dije en la cara al burro, al coche. Madre nomás que todo. Nunca le dije yo quebrarle las patas, simplemente le dije yo que como me está ahí bajaste el carro. Mucho molestaba. Ahí bajaste el carro. Mucho incomodo. Entonces le dije yo, empezó a joder a Tacha. Só que a Tacha le dije yo, ahí tu problema vos, le dije. Ahí se agarraron, que no sé qué. Mira a dónde llegaron. Pero yo acepto de que si yo tuve que ver ahí, va. Pero no tuve nada que ver con lo de la Sara. Vaya Sara, dígame usted. Que ganaría yo ocultándole de que yo le mande a, yo le mande a cachetear la cara. Si usted ya se iba a ir, que ganaría yo ocultándole y diciéndole que yo le mande a cachetear. Ni nada. Vaya yo. Es más que ella te regó. Entonces cómo va a pensar que yo le voy a ocultar eso. Sí porque yo cabal ese día, cuando ella llegó, porque fue que yo me estaba despidiendo. Vaya yo. Si fuese a ir a la despedida que yo estaba haciendo. Y ahí de la despedida le dio su regalo. No, pero lo que yo le digo es que qué desgracia Sara de que la mujer que la ataliguió dos veces. Dos veces. Hoy no son inmugres con ella. No es que sean amigas. No pues. Llegó a donde ella estaba trabajando. Sí pues. Miren pues. Yo como digo también. Aunque ella, lo que ella hizo, yo no le guardo rencor a nadie. Porque en primer lugar, pues yo como dije yo si ella, pues tuvo la culpa que ella me pegó. Ella queda en ella, no en mí. Porque yo como digo. Sí, pero la ataligó dos veces y usted se humilló ahí a la parte de ella. Pues sí, como le digo yo que yo la perdoné, como ella me pidió una disculpa. Entonces le dije yo que yo no le tengo rencor a nadie. Aunque ella me haya pegado cinco veces, aunque ella hizo lo que hizo conmigo. Pero yo no le guardo rencor. Hasta ayuda a pedir cuando me tenían de abajo. Mira como te desapareció todo. Marvin. Marvin. Pues. Marvin. ¿Qué? Marvin. Yo dije que iba a hacer un especial del medio millón. No sé si tengo esa parte todavía. Pero voy a subir todas las peleas. Yo creo que no las tengo güey. Hay que descargar. Marvin. No, no, no. Yo los edité. Es cierto. Mira güey. Todas las peleas. Unidas en un solo video. Aunque me desmoneticen ese video. Aunque no ganen nada. Se lo toquen para mayores de 18 años. Yo iba a poner todas las peleas güey. Ahora me estoy dando cuenta de que en el teléfono que me robaron güey. Ahí se fue todo güey. Tenía todas las peleas güey. Ahí había un buen video. Ahí tenía que poner usted el medio millón. Cuando llegara al medio millón. Sí. Un especial. Es un especial de todas las peleas. Un solo video. Un solo video. Pero así que se vea bien. Ajá. De quien contra quien. Ajá. Hasta de hombre. O sea sin editar nada. De que lo vamos a poner claro, sensual. Nada, nada. Sí. No sé. Y ahí se iba a dar cuenta la Sara quién atalegió de verdad o no. Marvin, ayúdame. ¿Nadie ayudaste pues? Marvin, Marvin, mirá pues. Mar่ap. de que iba arrinconando ahí en la casa de doña Betty. . Ya no daba para atrás. Mira pues Sara. Usted está muy chiquita para una mujer de ese tamaño. Está muy pequeña para esa mujer de tamaño. Claro, porque la Sara no tiene experiencia peleando. La Sara siempre la ha defend ido de la familia. ¿Sí o no Sara? la verdad en primer lugar pues yo como cuando nosotros peleábamos a veces de lugar que mi mamá no cuando nosotros igual pues mi mamá nos pegaba a nosotros ella decía que porque nosotros íbamos a buscar a las personas nos decía entonces ella de lugar que vaya a pelear por uno ella nos pegaba a nosotros Sara ahora la pregunta es ¿qué le dijo a su familia cuando vio ese video de que usted estaba ahí con la mujer que le había tronado dos veces? de que ni su familia le llegaba bien mi mamá y todos mis hermanos no me hablan la mamá se ha que tirar a la gana de aquí o sea que ya se olvidó de que tiene familia entonces porque usted misma se fue a... si porque como me dijo mi mamá mirando a vos sos amiga de la Karina que ella te hizo esto es mi vida le dije y que le dije después que te vergüeo el burro y estar metida con ella le dije si va que eso ya se le dijo no eso es lo que voy yo va eso es lo que voy yo de que pobrecita la Sara va vos realmente después de que la ANTA le lleve todo ella como si nada y lo peor de todo es que la gente les cree va vos la gente cree que si es cierto que yo la mandé cierto pero no es así pero en realidad yo nunca la mandé ahora va al punto acá de que como trabajar con la Sara pues uno lo puede intentar el problema sabe que la Sara es muy inestable la Sara un ratito está ahí cuando me dijo la Nora solo se le calienta el bici el bici se va a otro lado y anda hablando cosas de que no si ni pasa aquí lo que pasa es que yo comencé a trabajar con este canal porque me dijeron a mi que pues no sé como yo como a veces hago así libre mi tiktok y entonces me mandaron a escribir ahí entonces me dijo ella que le diera mi número y yo pues le se los di empecé a hablar porque si yo podía ir allá donde su casa de ella le dije que pues si yo no quería problema le dije porque la verdad que como ahí Marvin está viviendo le dije que Marvin todavía me molesta le dije yo entonces si aunque todavía lo sigue pero a mi yo ya no le hago caso porque la verdad que como le mandé un video a ella cuando Marvin ahí llegó ya llegó como a las 2 de la mañana allá con chupacabra cuando? ya tiene como una semana o 15 días ayer no llegó allá en mi cuarto ayer no llegó pues no sé porque yo como le digo que yo ya no estoy viviendo ahí ya se fue con marido si yo ya estoy acompañada se le queda viendo ahí le llevas hambre le llevas hambre yo le mandé ese video a la Karina le dije mire Karina por favor diga a la madre que no me este molestando que me dijo la Karina llame a la policia meta a los presos yo no tengo como meter a los presos le dije porque aunque Mario me hizo lo que me hizo yo no me animo a meter a los presos aunque me dejó por usted le dijiste vos si entonces que pero la Sara la Sara o sea que ella ahorita por el momento anda sin chamba anda ahí chupipeando chupipeando anda ahí la chumpipa que es lo peor de la Sara que es lo peor de la Sara ahora sigue aquí tranquila ella no ha dejado de ganar desde que se fue y le ha ayudado lo que pasa es que miren que me saco yo a andar de trabajo en trabajo en trabajo en trabajo es como que ande de marido y marido y marido y marido y marido y marido y marido pero siguen haciendo la Sara o cambia a marido cada rato cierto pero esta pelón quiere entrarle mire si se anima mire yo dejé a Mario se junté con él y sigo con el mismo hombre pero mira mire hay que ver donde cuando tomo veneno la otra vez marido hay donde choca pastillas la presión se destruyó y una presión una patana va que pastillas había tomado choca y dice que la presión yo llegué a ver ahí la Morelia la llevaron en una ambulancia a mi cuando me llamaron yo a la funeral iba a llamar te hubiera llamado te hubieran enterrado vivo ajá cabal te la entierra pelón dice no hombre pelón se le queda bien no le lleva hambre mira como esta pelón así le gusta su ropa mire Sara la aguanta chiñala botella con la mano así guacaleada parate chiñala abrázala con la mano pelón la aguanta con la otra mano pelón mira mire gran barijón todavía la puedo cargar por eso cargarla como la agarrarías así ajá échatele al hombro a la chiñala no hombre cargarla no se anima a esa hora mire y si no se anima si en la sala se anima solo que tiene que dejar al marido si pero ahí vamos a ver como la hacemos jajajajajaja para que lo venga mira verón la casa que se quede un poquito mas y abajo el mismo día que la casa que se la llevó pala cada vez otra la sala aunque era como los ocho días estaban casándose pala dice que el coche para eso le gusta el coche cuando conoce una mujer él quiere la sala de a uno le dijo te llevo algo así le dijo a Sara cuando la conoció si te llevo vamos colonia de santa la Sara pero fue la primera vez que la conoció porque me dio su sentadero donde iba y él iba a la camioneta a la pamachán y me dijo yo voy para la nueva y yo aquí me quedo y él se bajó y me ofreció una agua no quiero nada yo tengo piso para comprar agua entonces me dijo vení y como yo no tenía teléfono el número de mi mamá después mi mamá les llamaba y llamaba a Mario y mi mamá rechazaba las llamadas y después hasta por fin que le contesté le dije que no me llame porque mi mamá me iba a regañar como yo ya tenía un compromiso ya has quedado allá ya estábamos envueltas mire Sara ahorita ahí con pelón hay buena hay buena entrada y ahorita estoy solito a ver va pues sí y si quieres chupela también hay chupela ahí está pelón con 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 pelón ¿vos tomado Sara todavía? no pues ahorita pues ahorita no he tomado no 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 tal vez sí porque ya no hay como solo veneno tomado ya no hay como para ir al chupel si ayer fue que me iba a ofrecer chupacabra que me llamo pero como yo cuando yo me junto con Mario ya no me deja salir y ya no me deja tomar va mire pelón si la deja salir va pelón los dos van a salir ahí todos adiós salís con ella ahora salís con ella pues sí andamos de Ñahuicha andamos de Ñahuicha a chupar ahí fin de semana o todos los días vas a la playa pues sí va te cuento que compartimos los sueldos ahí y teo tal vez va a ser igual que Mario y que me quitaran mi pago no soy así no pelón no pelón no pide pizza a las mujeres yo lo que te digo que yo gasto si no te puedo dar no pero igual ahí lo van a gastar darle no puedes sino que compartir si ves compran comida no que el pago que recibía la Sandra a pelón se lo daba ay ay entonces que que pasa con la Sandra quiere entrar aquí o no tiene sirvienta pero si quiere entrar tan bueno va pero que no ande así de en canal en canal no y otra de las cosas de que a ver que dicen los suscriptores o sea el público vamos a dejar dos videos de eso aquí ajá va vamos a dejar dos videos bueno acá a ver que la otra cosa está de que fíjate de que hace para casar primero mire pues el público no sé yo estoy cantando en el otro canal me decía no 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 no